Es muy importante siempre tener este acercamiento con los proyectos que están en ejecución. Allí en el Pueblo de Desarrollo Agropecuario, la verdad que es extraordinario lo que está sucediendo allí. No solamente la transformación edilicia, que hoy cuenta con una infraestructura para capacitación, para atender a los productores, para atender a los trabajadores, a los estudiantes, con todas las prestaciones que tiene que tener para darle la calidad que se merecen, sino con lo que viene sucediendo en materia de producción. Hoy están en ejecución proyectos con la última tecnología en materia de cultivos, en materia de riego, en materia de preparación de suelos, en materia de control sanitario, técnicas de producción en general, con el protagonismo de mujeres y hombres de diferentes barrios que están trabajando la tierra y que están sacando de esa producción para su pecunio, para sus ingresos, que lo están comercializando, que están siendo capacitadas en esas técnicas de producción y en técnicas empresariales. Ya se están sumando nuevos grupos que han visto que realmente vale la pena el proyecto y es una oportunidad no solamente para producir, sino para capacitarse y luego tener una sustentabilidad como fuente de ingreso para su núcleo familiar. También allí tuvimos el área Parques y Jardines, donde hoy tenemos un vivero extraordinario, con un arboretum para atender al ornato público, con varias especies producidas por nosotros, con las variedades que de alguna manera atienden la demanda de los diferentes vecinos, el tradicional paraíso sombrilla y después otra cantidad de especies que tienen otras características, incluso mejores, una producción de flores para el reloj floral que se va a estar instalando dentro de pronto, en Rivera, que va a ser el primero del país y que forma parte de un proyecto también innovador. Entonces, el Polo Desarrollo Agropecuario de Rivera es un proyecto modelo, es un proyecto donde hay varias instituciones asociadas a la Intendencia, poniéndolo sus capacidades y que seguramente va a ser uno de los motores en materia de oportunidad para mucha gente en nuestro departamento.